Muy buena gente es aquí Bayo14 en un nuevo video de PCI Super Sony Patch Y continuamos en esta liga master después de haber ganado la copa de segunda división Y de haber quedado en la misma liga que estamos, miren Estamos en la misma liga, estamos en la segunda división Y bueno, también compramos, bueno se noto por los fondos que tenemos Estamos muy pobres de fondo, tenemos apenas 3840 fondos Y el sueldo es 11.000, hay que ganar partidos como sea Hay que ganar partidos como sea porque si no estamos super jodidos Pero bueno, lo importante es que tenemos nuevos jugadores Y esos nuevos jugadores son jugadores que nos pueden servir un montonazo No, estos no son de mi equipo Estamos aquí con el primero del golero, es Mattia Perin Que es italiano y miren la respuesta y la agilidad que tiene Tiene 95 de respuesta, eh Y tiene cualidades de portero 94, eh La verdad que bastante bien También compramos a, bueno, a Alper Potuk Un turco que la verdad que me sirve un monton Tiene velocidad 90 Además está mejor que nuestros jugadores Mirad como está nuestro jugador, tiene 70 y pico, 60 Y este tiene 80, o sea eso está bastante bien Y me compré también un delantero Porque nuestro delantero eran medio malos pegándoles Y tengo aquí a Josef Martínez Que bueno, ahí dice que es de Panamá Pero yo creo que es venezolano, si no estoy mal tal vez Ustedes me dejaron los comentarios de donde es Pero a mí me suena que es venezolano Josef Martínez Así que bueno, tiene ataque 81, bastante bien Aceleración 92 Y que más tenía bueno Y todo 80, eh O sea la mayoría de las cosas 80 De más 70 Pero es un delantero que me sirve mucho Porque si tiene aceleración 92 Y ataque 81 Que el resto tiene el 70 y pico Está bastante bien Así que bueno, vamos a jugar el partido Contra Racing Vamos a ser visitantes Y bueno, vamos a jugar con esta camiseta Una camiseta que nunca he jugado Así que vamos a jugar con la camiseta de visitante Y vamos a ver que tal se nos va contra este equipo Vamos, empieza el partido Racing contra el Porto Viene aquí el jugador de Racing Cuidado que se puede venir el gol No, no Ay que suerte que acabo de tener muchachos Quieres en aquí Para Josef Martínez La lleva Martínez La lleva el venezolano O el panameño No sé como se puede decir Por favor, que no Como me haya lesionado Martínez Loco, me quiero cortar las bolas Por favor, que no se me haya lesionado Sé fuerte Martínez Sé fuerte, por favor Por favor No me haya No me jodas Loco, no me jodas Ya se me lesiona Josef Martínez Loco, no me jodas Ay, que lindo muchacho Se me lesionó Josef Pero da igual Da igual Yo voy a jugar con Josef lesionado En serio, sí O no Uy, 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 uy Sinceramente Estamos ligando de una manera Que no es normal Vamos Spimas Spimas, el pase para Josef Martínez Sé que está lesionado Pero él va a dar todo Va a dar todo Porque sé que confío en él Confío en él Vamos Vamos, Castolo 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 No, Castolo ¿Por qué? Castolo ¿Por qué? No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado Saca el golero Saca el golero Por favor No, no, no Ay, casi golero en contra Muchachos Uy, menos mal que se fue afuera Se termina el primer tiempo del partido Vamos empatando 0 a 0 Estamos ligando también Estamos ligando de una manera Que es muy normal Pero bueno Vamos a ver Si le podemos ganar En el segundo tiempo Y loco No puede ser, loco Vamos, vamos, vamos Castolo Castolo Se pasa una Castolo La tiene Spimas ahora Va Spima Spima para Gersen Gersen aquí para José Martínez José Martínez Que le pega Cerca, cerca Tiro libre La va a patear Romero Cuidado Tira Romero Uy Pega el travesaño Ya se termina Sacamos aquí Se termina Se termina el partido Señores Empatamos 0 a 0 Bueno, por lo menos Empezamos con un empate En esta liga Así que Algo es sal Bueno chicos Empezamos En el puesto Número 5 Con un punto Y mira Los primeros Que llegan Tres puntos Son Los que Descendieron A segunda O sea El Salsolo Calcio Y el Carpi Bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar El video De 2.0 Porque se está Haciendo La noche Y no quiero Que la oscuridad Me juega mucho Por mi cara Y bueno Los dejo Con el partido De resumen Vamos a ver Que tal se le va Al Pai Got Del futuro Y bueno amigos Después de haber empatado El partido Contra Racing Vamos a jugar El partido Contra el Carpi En su casa Un equipo Que descendió De primera división Y obviamente Que queríamos Ganarle Y bueno Empezamos con esta jugada Va Hamsun 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 Que hace Hamsun La tiene Ordaz Ordaz que va a hacer Pasas a la Castolo Uy El defensa llegó Justo a tiempo Y bueno Aquí la tiene Alper Potum Ordaz Ordaz Si Ordaz Ordaz a que amaga Que va a hacer Ordaz Le pega Desviado el tiro De Ordaz Y acaba una jugada Del segundo tiempo A favor de Carpi Va para Lazari Lazari le quiere pegar Uy Rosó el palito Y aquí una jugada Para nosotros Castolo 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 La manda al carajo Y bueno En los 70 minutos Del partido Mira lo que pasó Ordaz Penal 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 A favor de nosotros Así es Y quien va a patear Este penal Quien va a patear Ordaz Exactamente Gol Se que lo tiré al medio Pero es que con estos jugadores No me quiero No me quiero Jugarla demasiado Así que Pero de todas maneras Eh Pudimos meter el gol Y aquí la tiene Castolo Castolo que va Castolo que va Le quiere pegar Gol Gol de Castolo 2 a 0 Frente al Carpi Y bueno Obviamente que Estaban muy felices Pero de todas maneras Igual que el Carpi Podían empatarnos Aquí va La taja Matías Perín La Sagna Gol 2 a 1 El Carpi No quería irse Sin ningún gol No quería irse Sin ningún gol Pero de todas maneras Ganamos el partido Así que Obviamente Que nos llevamos Tres puntos Para la tabla Para la tabla De clasificaciones Y el siguiente partido Va a ser Contra Lanus Y vamos a jugar En nuestra casa Ahora va a jugar Nuestro delantero estrella Que es José Martínez Y aquí va Martínez Martínez le pega La taja El golero Y aquí va Castoro Uy la saca El defensa Uy muy cerca Y acá va Acá el jugador de Lanus Que va a ser Que va a ser Bailone Uy no puede ser Gol de Lanus Amigos 1 a 0 Íbamos perdiendo No podía ser O sea Teníamos mucha mala suerte Aquí va otra vez El cabezazo Atajada Atajada de Lodard Atajada de Lodard Creo que era el golero Y aquí La tiene José Martínez Va Martínez Martínez Que imparable muchacho Mira como imparable Martínez No se lo quita nadie De la pelota Y no le podía pegarlo Me rebeté en esa ocasión Porque no le podía pegar Y cuidado con esta jugada Cuidado con esto Uy 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 Se fue por arriba Y aquí la tiene José Martínez de vuelta Martínez 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 Uy Es que no le pegaba O sea Apretaba siempre la A Pero nunca le pegaba Y bueno No tuvimos mucha suerte En este partido Lanus Juego bastante bien Y por eso se llevó 3 puntos Para la tabla Y el último partido De este video De hoy Va a ser contra el Sassoulo Otro equipo Que estuvo en primera división Así que hay que tener Muchísimo cuidado Y bueno Empezamos con esta jugada Alper Potus Que le pega Ay 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 La taja El bolero Sin problemas Y aquí la tiene Minanda La tiene Minanda Que va a ser Minanda Minanda Penal Otro penal Otro penal O sea Amarilla Amarilla Para el jugador De Sassoulo Y quien le va a pegar José Martínez Gol Se la pegó A la derecha Del arco En este jugador Si que me animo Mucho más Cambiar O sea Tirarlo a un palo Tirarlo a otro palo Así que bueno José Martínez Encajó El gol Y cuidado Con esta jugada Cuidado Que con esta jugada La taja Matías Pegui Muchachos Miren Miren la repetición O sea Nuestro golero Es que tiene Noventa y pico De respuesta Y de agilidad Así que Es bastante bueno Y acá hay un centro Un centro Le pega Espimas Sin problemas El golero Y se terminó El partido Amigos Ganamos 1 a 0 Con gol De José Martínez Del penal Y obviamente Nos llevamos Tres puntos Como ven ahí Estamos en el tercer puesto Esta temporada Estamos bastante bien O sea En el anterior Estuvimos entre los últimos Pero esta ocasión Estamos entre los primeros O sea Podríamos Ascender Sin problemas A primera división Ojalá que Eso pase Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Denle a like Suscribanse Si no se han suscrito Al canal Que me ayudan muchísimo Y bueno Muchísimas gracias Por su tiempo Y nos vemos En el siguiente Video Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!